Hace algunas semanas les estuve presentando una nueva aventura de pesca en este lugar conocido como La Poza Azul. Aquí es donde todo se empieza a poner bastante raro. Todo inicia cuando al publicar este video en este canal, pasado aproximadamente unos 20 minutos recibí este mensaje que estás viendo por Instagram. Su mensaje decía que en el minuto 11 con 37 segundos se veía una figura marcada de un cráneo, que es esta que te estoy viendo por aquí, incluso me la señaló en rojo para no tener ninguna duda. Al revisar la grabación que ya estaba publicada es verdad que había algo extraño que se notaba, así que lo que hice fue ponerme a revisar algunas de las tomas más que había hecho en este lugar pero que no había incluido en el video y encontré esta otra toma donde se aprecia por mucho más tiempo. Como puedes ver aquí marcado en color rojo se ve la misma silueta e incluso se alcanza a ver desde otro ángulo. Y la verdad es que después de ver esta segunda toma y la primera ya publicada, sí me puso a dudar bastante.